If tomorrow we had to part with, I still love you always, yeah, yeah, yeah It's a forever, no matter what happened, tell you love And if anybody hurt you, they hurt me Anytime that you're in pain, I get no sleep And I put this on my life, and I'm to the sky, I ain't letting us go Sígueme en Instagram BJ Consentido 507 En el pony, parece un stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu asesina bomb, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve yaqui, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve yaqui, tú eres la yoki Que tú eres honda, lo quiero verte El mille 507, un mil de pente No hay quien te sustituya desde que tu olor de mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita, yo no olvido la fragancia de tu olor El primer polvo fue rico y el segundo fue mejor Y tú, como media me viraste Abusadora, te subiste y no bajaste De la machina Empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio, dice que eso le fascina De una mujer así, dime quién se olvida Y le dije al DJ que pusiera otra canción Pa' bailarla contigo Y después ella pidió otra Todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra Que está caliente se te nota Y después ella pidió otra Ella elante y yo detrás Una botella y luego otra Todo fue culpa de la nota Todo fue culpa del trago que pediste Los tragos que te diste La disco estaba oscura y te hiciste la que no viste Perreando lento, cantando en otro acento Y dentro de mi mente te metiste En la mano tiene dos tragos Y en la boca tiene el fili que trago Está tan dura que el bowser no dice nada Todo tan pendiente de ese culimán Y en la mano tiene dos tragos Y en la boca tiene el fili que trago Yo vi la señal que he metido Y en la mix BJ con sentido 507 Esta noche se da tiroteo Me quiero si suena este perreo Las gatas sueltas, ven pa'l guayoteo Aquí no hay orden de cateo El combo con el marion teo Esta noche se da tiroteo Las gatas sueltas, ven pa'l guayoteo Heo, heo, se da tiroteo Jesaja, Butteo Butteo Vuelta pa'l cuello, yo, yeah. Y a Yonaguni le llego, aunque sé que no debo, ey. Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey. Dime dónde tú estás, que yo, pa' ti cojo un vuelo. Y a Yonaguni le llego, ey. No me busquen en Instagram, mami, búscame en casa. Date bien lo que te pasa. Quédate, ¿cuál es la prisa, bebé? Si la tarde pasas, bebé, déjale apagar el cel. Si te la estás montando, por fe y estás llamando. Y tú y yo bailando, bebiendo y quemando. Deja que la cosa fluya, párate en la tuya. Dile que no eres suya, que ahora eres mía y. Quédate, con esa mirada yo me volví. Esta noche solo tú ya la saco pa' ti. Baby, yo quiero besarte toda. Baby, yo quiero comerte toda. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea. Hacemos lo que quieras. En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea. Mi cuerpo te desea, yo no sabía. Hacemos pasos que en verdad desconocías. El capítulo. No te lo olvidaron, no te lo olvidaron. Le compré unos panty moquinos, pa' qué modele. Y un perfume bon, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Se compro unos panty moquinos, pa' qué modele. Y un perfume bon, ay, qué rico huele. Pogente, oh, oh. Pogente, oh, oh. Hey. ¡Woo! Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre, no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre, no podemos comer Tú estás pura, sin ir al jean Está con dibutín, está con dibutín Está con dibutín, está con dibutín Está con dibutín, está con dibutín Está con da, con da, con da, ca, 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 ca Con dibutín, maquillaje de la Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen string Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pides el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana, ponme que comenten Hoy es noche de sexo, llame pa' verte La jefe está arrebatado, tú me tienes engavetado Tengo ganas de tener que comer todo Ando por ahí, con los tres unidos yo quedo Ando ahorita en un maquinón Grita al eje 5 en un capsulón Y desde que salí, todos quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grita al eje 5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grita al eje 5 en un capsulón Y ahora ando por aquí, con los de siempre un vuelto Y ahora ando por la pena, si la disco está llena Activa la tella y le llega Donde tengas música Perreo en lo oscuro El mille 507 Humildemente Música Perreo En lo oscuro Perreo Oh 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 Baby barico Y te piso Oh 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 Terría rondo Tú no sabes cuánto te deseo Como pa' los tiempos antes Mami vamos a darle a este perreo Pégate bebé si va a estar mejo Que empezamos el fumeteo Y ya mismo vamos el bellaqueo Bótese novio que está todo feo Mami que tú no quieres conmigo Eso sí que no te lo creo Que tú estás bellaca te lo creo Pégate pa' que más cerca Que es lo menos que te voy a dar Es que te ves tan perfecta Ay mami si tú supieras Que yo no me voy con cualquiera Así que dime cómo es Esta noche por video Pendiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo Nos terminamos con sexo virtual Con sexo habitual Me va a dejar con la que no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la que no me la va a quitar Me escribió esta palio Y yo cuento palio Bellaquera me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que no olvido Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Yo la mataba a tu acta Con tu flow Tú eres una sicaria Espero que no piches Si un día ando dando vueltas por tu baño Yo hago lo necesario Y si podríamos sentí en mi comentario Como tu voz en mi vestida Ya te bloqueas y no sientes Yo te lo siento por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese paso Las solteras estamos ¿Dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida Sé feliz que invito Sal y pará Sal y pará Sal y pará Sal y pará Y sé Nunca me tiren el ramón ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Las otras van por la número dos Subiste dura por tu movimiento Me gusta que te quede sin, 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 sin Ella deja de calentón Cuando sale el cambio de clima Cuando te vienes a dar un show Sintreparse la parima No la pongas que quema encima ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Con la número dos Subiste dura por tu movimiento Me gusta que te quede sin, 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 sin Ella le gusta el calentón Cuando sale el cambio de clima Onde quiera te hace un show Sintreparse la tarima No la pongas que esa sí va pa' encima Parece un gel cuando despega Abre en paso cuando llega Con su alta, 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 batallón A la vez que una parrea Se unan y parrean todas ¡Vaya, vaya, 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 mon! ¡Vaya, montala sin miedo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Yo me quedo viendo cómo vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rosera ¡Vaya, vaya, a ti te gusta el vacío! A mí también así que vaya, 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 mon! Yo te llevo yo Tú te fuiste desde entonces Índame BJ Consentido 507 No puedo llamar 911, mami. Tú te fuiste desde entonces. Man dinero pa' el culo desde entonces, yeah. Chingo el más rico desde entonces, yeah. Me sigue. Baby, ya maté el 911. De culo tengo más de 11. Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé. En bikini, pa' pasarle bronce. Yo te nuevo pa' cuando salgas del concert. Cámbiate china por botella. Inventarte tabaco con él. Baby, yo le daba aquella. Bajas sin llamar y no te estrellas. Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste, wey. Tiene un piquete, tiene un piquete, cabrón. Tú tienes par de pesos, pero te falta actitud de millonario. Cuando yo llego, todo el mundo bocea, llegó el sicario. El capi. El capi. Los que me tiran son latinos con una ropa china. Ahora me dio pa' las mujeres. Miki ya me trajo de Colombia dos mami con los poderes. Hola, parcero. ¿Cómo tú estás? Yo, yo estoy esperando que me dé el de atrás. Tú tienes que activarte. Ponte las pilas. Las mujeres me reciben con Pamela. Tú tienes que activarte. Ponte las pilas. Las mujeres me... Te pido mil disculpas. Es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación. Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura. No la agarre conmigo. Tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del rock, de la cerveza y el de un periñón. Y echó a volar nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé. Me pasé de copas. Me fui a dormir contigo. Me fui a dormir contigo. Dime de verte con otra. No, no. No, no, no. No hace más, no. Dime qué va a hacer, que estoy buscando que me lo maneje. Voy a hacerte cosas y que tú te dejes. ¡Ey! ¡Woo! De abajo me protege. Te vas a ir por la noche y no te quere. Y dale como es que la botella te te dejes. Y el man que abajo me protege. Pájate toda la noche y no te quere. Dime qué va a hacer, que estoy buscando que me lo maneje. Voy a hacerte cosas y que tú te dejes. Y el man que abajo me protege. Pájate toda la noche y no te quere. Y dale como es que la botella te moja y tos las putas después te chingarse. Se toman la plan B. Con los carros M. Con las luces de ley. Con mis cadenas brillando. Notas el que no me ve. Huele bicho que lo que. Ella echa el culo pa' atrás y yo se lo toqué. Con todas las matrículas no me hizo porcina. Mor carbón para calones y yo verí. Y yo me sabía. Jorge C PT. Mejor Call B. Tomo fíjate. Miümanنا no te pedido. ¿Ves tú? Conveda. VVX. Mi man que en general no le ponen a la Colonión, lo he cortado. Mejor Call BANES. Jacob BANES. Tu con SahibChat. Francia, la bandera es la Alix Chile. Además, el gピas. Cuando lo he cortado. Tu區 libre la gran TVA. ¡Hey! ¡Wow! Así fue la función de lo que me ha escondido, sacúdete a todos los bandidos, los que se atrevieron a jugar contigo, tú diles que yo, ahora soy el que te tiene, quien te llena las paredes de gobo, de corazones, y te canta canciones. Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo, sacúdete a todos los bandidos, los que se atrevieron a jugar contigo, tú diles que yo, ahora soy el que te tiene, quien te llena las paredes de gobo, de corazones, y te canta canciones. ¿Quiénes son los bandidos que quieren grabarte hoy? Dile que tú andas con Zion, ellos saben quién yo soy, tú eres mi mami, ellas son Trilly, yo no soy tranqui, me dice Daddy. Traje la botella y dos copas de vino, tío mirando las estrellas en la orilla de la playa, si es que te imagino, se siente muy bien tenerte aquí, que Dios me alargue los días para hacerte feliz a ti. Ahora soy el que te tiene, quien te llena las paredes de gobo, de corazones, y te canta canciones. Tú eres mía completa, ¿por qué no sabe? Si no supieron apreciarte, ¿qué problema grave? Todo el mundo rápido y yo contigo muy suave, a multiplicarte de amor tengo la vida. Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo, todo se queda en la cama. El Capi. No te enamoras, ya no creo enamorar, sé que me perdí después de comerte, ahora picheo pa' volverla a verte. No te enamoras, también flores por condones, yo sé que me perdí después de comerte, ahora picheo pa' volverla a verte. No, yo te lo advertí a ti la primera vez, que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez, que no era pa' que te fueras el sentimiento, pero te molviste mala, tú ya lo siento. Tú sabes que soy un picheo, que estoy por ahí a suicheo, no digas que algo te hice, si yo sé que tú estás loca, porque de nuevo te pise. Y yo no estoy pa' relaciones, ni pa' darle explicaciones, menos pa' que me controle. No, yo no soy el marido tuyo, yo soy el catálogo. Subele el volumen, no le baje, ella dice que borró el millaje, se ve que eres de alto caballaje, guía poniéndose el maquillaje, si va a beber, ella no va a pasar la llave. Lo que no dice nao, y sale a misional, pásale otro trago con un show adicional, a lo nastiana tú lo mueves profesional, se pasa practicando, ella quiere perfeccionar. Porque dice que no creen el amor, que un día a otro cambió, si lo menea causa de un salón, a lo nastiana tú lo mueves profesional, se ve que el marido tuyo. ¡Ey! ¡Wuah! 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 Me perdiste de vista, ahora con otro con quien vacino en la pista, ¡Wuah! Algo se no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista, ¡Wuah! ¡Wuah! Tengo este booty y si no hace deporte, ¡Wuah! 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 ! ¡Wuah! 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 The rolling рекland! Todo el mundo empatilla Sígueme en Instagram BJ Consentido 507 Desacatado Empatillado Sube las manos y las botellas pa' arriba Siempre las vamos y las tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Preme la boca y el alcohol Y prendelo Indamage BJ Consentido 507